¿Se entiende por qué querían que la conocieran? Sí. Es maravilloso todo lo que se llama Cinco Palabras. Yo después los invito a que busquen 5palabras.com, van a encontrar ahí muchos de los proyectos solidarios que se hicieron, algunas de las revistas, yo tengo algunas que, bueno, son las en las que pude participar, pero si lo buscan después van a encontrar que hay un montón de material para ver, información sobre todos los proyectos, sobre todas las personas que nos ayudaron, que colaboraron. Y fíjense que en todo lo que ella iba diciendo, si bien Mar no se dedica a dar clases, se puede articular con la teoría todas esas prácticas que ella fue comentando. Porque nos estaba dando muestras de qué es la responsabilidad social, de esta diferencia entre responsabilidad social y filantropía, que creo que en algún momento lo hablamos, ¿no? En un primer momento cuando se empieza a hablar de RSE, que cuando todavía estaba esa E, ahí como la única manera de hablar de responsabilidad social, se la confundía con la filantropía. Entonces era esto de, bueno, donamos cosas, materiales. Pero con todos estos proyectos que escucharon, y hay muchos más que pueden investigar y van a encontrar que hay muchísimos, lo que ella demuestra desde la asociación es que es mucho más que filantropía, es mucho más que caridad, porque se está armando una red de personas que quieren ayudar y que participan de manera activa, no solamente donando cosas o donando dinero. Entonces eso es lo interesante, que cada uno, y es lo que yo creo que tiene que ver con este concepto de compromiso social aplicado, ¿no? Cada uno desde su vocación, desde lo que más le gusta hacer, desde ese don que todos tenemos, es eso lo que dona. Entonces el que le gusta y sabe pintar, pinta un cuadro y lo dona. El que es actor participa en las obras de teatro que ellas hacen. Hicimos muchísimas cosas a través de la música, bueno, de la literatura. Tiene un grupo de personas que se dedican al deporte y que también participan desde ese lugar. Entonces la idea es que, y por eso yo tomo esta asociación un poco como el ejemplo de este concepto que quiero, de que estoy trabajando, ¿no? De compromiso social aplicado. Porque la idea es pensar qué necesita el otro, qué necesita la comunidad, pero también qué puedo dar. Porque tal vez yo no puedo dar lo que esa comunidad necesita, pero puedo ayudar a conseguirlo. Pero sí, desde lo que yo puedo, desde lo que me gusta, desde lo que sé, puedo hacer algo, y eso es maravilloso. Esa es la idea. ¿Qué sé hacer? ¿Qué disfruto? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué puedo aportar? Bueno, desde ese lugar. Canto, bueno, grabo un CD a beneficio. Escribo, bueno, escribo un libro y lo dono. Alguien es actor, bueno, hará una obra de teatro. Alguien es futbolista, hará un partido a beneficio. Pero cada uno desde lo que le gusta hacer, desde lo que puede brindar. Porque no tendría sentido intentar hacer algo que no nos gusta, que no nos sale, que no sabemos. Entonces cada uno desde aquello que disfruta y que puede hacer, puede colaborar. Esa es la base de este concepto de compromiso social aplicado. Y por supuesto que hace falta resiliencia porque siempre nos vamos a encontrar con obstáculos en ese camino. Siempre nos vamos a encontrar con que eso que queremos hacer no se puede o se puede en un momento, pero después no se sostiene. Es difícil. Siempre aparecen dificultades. Y también hay que alinear lo que hacemos con los objetivos de esa ONG o de esa causa a la que queremos ayudar. Y nosotros, bueno, como venimos viendo hasta ahora, también tenemos la posibilidad de pensar en los objetivos de desarrollo sostenible y cómo articulamos aquello que tenemos para dar con la causa y con alguno de los objetivos. En el caso de cinco palabras, en el último proyecto, en el de alfabetización, por supuesto que está muy claramente asociado con el ODS número 4. Porque lo que plantea ese objetivo es la educación para todas las personas, equitativa a lo largo de toda la vida. Entonces, si lo que queremos hacer es ayudar a que niños que de otra manera no hubieran podido ir a la escuela puedan hacerlo, estamos apostando a ese objetivo. Pero si nosotros desglosamos el objetivo en todas las metas, porque son varias metas por objetivo, y esto lo encuentran, si quieren ellos los puedo mandar, pero googlean y aparecen los objetivos de desarrollo sostenible con las metas de que es un objetivo. Incluso los objetivos que toma cada país. Y van a ver que dentro del objetivo de educación hay una de las metas, por ejemplo, que tiene que ver con las condiciones físicas del espacio. Y algo que Mar no comentó, es que este proyecto no solo tiene que ver con ayudar a estos chicos a que puedan estudiar, también se ayudó a una de las escuelas para que terminen su construcción, para que terminen las aulas, para que el ambiente sea más adecuado para que los chicos puedan ir. Entonces también se está apostando a otra de las metas dentro del objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es el de la educación.